Música Mira, creo que ya descubrí quién es ese desgraciado que está hablando mal de mí. Se hace llamar Pollo Goldo. ¿Pollo Goldo? Aló. Sí, ¿con él habla? Pedido, yo no he hecho ningún pedido. Ah, ese pedido, sí. No, disculpa, ¿podría cancelarlo? No lo puedo cancelar. ¿Podría por lo menos cambiar la dirección? ¿Tampoco? El motorizado ya está en camino. Ok, gracias, gracias. Ay, caracho. O este van pelín, otra vez se ha metido en problemas. Pero no aplen de pez, un sopalece, opalece o es. Ale, me tengo que ir a la casa, es una emergencia. ¿Qué pasó? Hice un pedido. ¿Ya? Es un pedido para Yuli, era cuando estábamos en nuestro mejor momento y... ¿Y no lo puedes cancelar? No, el motorizado ya está en camino a su casa. Yo te voy pidiendo el taxi, espéralo afuera. Gracias, hermanita. En este restaurante la diversión nunca termina. Lo que se terminó fue el restaurante. Félix, Félix. Cristóbal. Ay, qué güey, te veo nervioso. ¿Qué has visto al tuncho o qué? Félix, ¿habrás visto si llega un delivery para la casa González? ¿Un delivery? ¿Te refieres a un motorizado con un paquete, di? Sí, un paquete más o menos de este tamaño. Ah, ¿de ese tamaño? Ajá, sí, para Yuli. ¿Para la Yuli, ti? ¿Qué hora vino? No, no ha venido. Ah, pero qué tanto misterio con ese paquete. ¿Qué es ese paquete? Ya, vuelta. Es un paquete que le mandé a hacer a... Félix, ya, no importa. Lo que importa es que si ves que llega el motorizado, tú lo interceptas y me llamas por teléfono. Bueno, ya, sí, puedo hacer eso. Muchas gracias. Pero, ¿cuánto hay? ¿Es en serio, Félix? Pero, Cristóbal, por favor, estoy arreglando mi vida. Ya tú sabes cómo son los González, son unos salvajes. Me pueden linchar. ¿Qué es el chón? Claro, pues, Cristóbal, ese, mi Cristóbal. ¿Y tan poquito? No tengo más efectivo, Félix. ¿Que no tienes efectivo? Pero eso ya no es un problema, pues, Cristóbal. A ver, lo he dicho antes. Está bien. Por suerte, llegué antes que el motorizado y pude hablar con Félix para que me avisara. Ya puedo estar un poco más tranquilo. Espera. Estoy confiando en Félix y sus habilidades de vigilante para algo tan importante. Cristóbal, ¿qué te pasa? ¿Te volviste loco? Félix y sus habilidades de vigilantes. ¿Se puede saber qué estás haciendo? Vigilando. ¿Y no te parece un poco raro, por no decir tóxico o enfermizo, que estés vigilando a tu ex desde el balcón? Coqui, no estoy vigilando a Yuli, ¿sí? Estoy vigilando un delivery que va a llegar a su casa. ¿Y qué tiene de especial ese delivery? Es un regalo que pedí para ella y me había olvidado por completo. Un regalo romántico, supongo. Demasiado, diría yo. ¿Y no quieres que ella lo malinterprete? A este punto pensaría que es una burla. ¿Y no te parece que esa es una buena oportunidad para que conversen? ¿Quién sabe? De repente hasta arreglan sus diferencias. Imposible, Coqui. Ella, si es que ve ese regalo, me lo pondría de sombrero o lo quemaría en medio de la pista. Bueno, si así están las cosas, no hay mucho más que decir. Te dejo para no desconcentrarte. Claro. Gracias. Oye, se está sapeando hace rato desde su balcón, ¿no? ¿Se habrá vuelto Stoker de la Yuli o qué? ¿Por qué me tomé toda la botella? Mi vejiga va a explotar, pero pueden llegar en cualquier momento. Aunque tal vez pueda usar el agua. ¿Qué estás pensando? ¿Cuál? Ay, ya no puedo más. Por lo menos Félix se está vigilando como nunca. Es mi oportunidad. Sí, ya no puedo más. ¿Sí, buenas? Buenas, tengo un pedido para la señorita Yuli Flores. ¿Soy yo? Ah, una firmita aquí, por favor. Ah, a ver. Gracias. Pero yo no he pedido nada. Ah, se lo envía... Cristóbal Montalbán. Gracias. 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 Bye. Bye. Yuli, como si te gustara. ¿Qué? El chupete. Sí. 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 Abrazame fuerte en mi corazón. Se acelera cada vez que estoy contigo. Nada que decir, nada que pensar. Tú eres mi felicidad. Desde que te vi, mi mundo cambió. Ahora somos tú y yo. Todo es tan distinto. Todo es tan distinto. Todo es tan distinto. Todo es tan distinto. Cuando estás conmigo. Joven, ¿qué hace? Me gustó como te caía la luz. Hoy estoy soñando despierto y por ti estoy muriendo. Llenas mi alma, tu canto me da calma. Respiro, sonrío, cuando bailamos. Cuando bailamos. Sabes que te amo, que estaré siempre a tu lado. Todo es tan distinto. Ahora sale fuerte en mi corazón. Se acelera cada vez que estoy contigo. Nada que decir, nada que pensar. Tú eres mi felicidad. Desde que te vi, mi mundo cambió. Ahora somos tú y yo. Todo es tan distinto. Cuando bailamos Cuando bailamos Félix, Félix, Félix ¿Llegó alguien para hacer la entrega? No, nadie ha venido Ah, ya, qué bueno, gracias ¿Te llevó así de la nada? Sí Cristóbal no te habló No te he escrito, te he mandado un mensaje No, no, ya revisé mi celular, mi correo, todo A ver, prima, si algo está claro es que quiere que lo perdone ¿Se ha tomado su tiempo haciendo esto? Sí, claro, si no Si no, ¿por qué me enviaría algo tan bonito? Está bien bonito Eso no lo puedo negar ¿Tú crees que debería perdonarlo? Ay, primita Yo no creo ser el mejor consejero del mundo en este momento Pero si algo sé Es que tú eres maravillosa Y no mereces que nadie tenga el trate No se burle de ti No hay noche en la que piense En ese idiota besándose a Ana Lucía Pero también ese idiota Era el que me hacía la mujer más feliz del mundo El amor es muy complicado Nunca resulta como uno quiere Lo voy a perdonar Tanto se demoran Tampoco voy a esperar todo el día parado Ya se lo dieron No puedo dejar de pensarte Mire, acá hay una noticia ¡Auxilio! ¡Auxilio, ayúdenos! ¡Auxilio, por favor! ¡Le voy a regresar! ¡Ahí está, son ellos! Bueno, si queremos ayudarlos Tenemos que actuar todos juntos Dejando de lado nuestras diferencias Sí, sí, eso haremos Todos queremos que Juan y Macarena Regresen sanos y salvos Pero nosotros somos siete Ellos son cien reos Ah, ya sé Tenemos una chef que ha ganado el premio Chibolín de nuestro lado ¡Chibolín! Ah, sí, eso, eso Bueno, podemos ofrecerle que el fecheca les cocine por un tiempo ¡Qué buena idea! Bueno, yo tengo el teléfono del general Si Alésia está de acuerdo Me pongo a hacer las coordinaciones en este momento Escúchenme bien Esto no es solo cocinar Es salvar vidas No importa si no han tocado una olla en su vida Yo los voy a guiar, ¿sí? Se necesitan todas las manos Y cada segundo cuenta La vida de Joel y Macarena depende de nosotros Así que concéntrense Sigan mis instrucciones Y den lo mejor de ustedes Yo confío en todos ustedes Vamos a cocinar esos cien platos ¡Ya! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Vamos! Pero, pero, Tere, ¿le han pasado la voz? La llamé, pero no contesta ¡Qué raro! ¿Qué estará haciendo? ¡Uy! ¡Cuenta Bonito, Pe! ¡No! ¿Qué estamos haciendo? Bonito tiene que contar ¡Pero está bien grueso! ¡Cala, mamá! ¡Qué grueso! ¡Cuenta, Pe, Bonito! ¡Ya! ¡Ya! Los quiero bien parados en la puerta Si los goles van a entrar Le tiramos aceite caliente Lo que sea, pero que no pasa ¿Estamos claros? Señor Tejita, señor Tejita No se le diga nada No lo empeores Señor Tejita Una cosita, yo solamente quiero hacer un comentario ¿No? De usted, ¿no? O sea, su persona con toda su batería seria No me han reconocido porque estoy con todo esto de maquillaje, ve Pero Yo soy cantante, ve No sé si se acuerda de mí Es más, teníamos un dúo musical acá con mi compañera, la payasita Sí Mr. Joe y la leyenda ¡Y la nena! A ver, muchachos, muchachos Acá la gente dice que son famosos ¿Ustedes lo voltean de uno a un lado o no? ¡De dónde, perro! ¡Nada! ¿De dónde el circo habrán salido? ¿Y a referir con una memoria? ¿Cuánta? ¿Cuánta? Ya, este, este... Te bajaré a la luna si me lo pidieras Yo te daría todo, todo lo que quieras Una noche en una playa desierta Tú y yo solitos con las estrellas Esta noche no se duerme, perdemos el control Nos olvidamos de todo y que fluye el amor Es que contigo todo puede suceder Y me arrodillo pa' que sea mi mujer Es que tú sabes que me haces feliz Que con solo verte muero por tenerte Solo, solo para el otro Sé que estamos locos Pero, cosas, pero igual lo damos todo ¿Ahí? Por menos he matado a más gente, marco ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Señor, señor Tejita, escúcheme Escúcheme, yo aparte soy cantante también Soy actor, soy productor, soy director, soy editor, todo Y de repente le puedo producir, ¿no? ¡Ay, güey! Después, no sé, acá con su gente, con su batería Le hacemos una obra Puede ser un musical, ¿no? No, no, con los altos estándares Oh, ¿de qué estás hablando, payaso? Una obra, pego En musical, o sea, con música, con canciones, pego Y ustedes mismos pueden actuar, ¿sí o no? Ustedes pueden actuar Y puede ser en un teatro chévere Uno bonito, así como el gran teatro nacional Puede ser, también, si o no ¡Ah, qué idea más idiota! O sea, la firme, o vámonos a la cámara Piedras flacas en musical No es una mala idea Con cuidado Eso es Pero no volteen los datos Escúcheme, por favor El comandante necesita esconder este micrófono Pero tiene que ser en un lugar muy seguro Este aparato de espionaje Es muy moderno y de última generación O sea, muy caro Es el único que existe en el país Y emite una señal de hasta 500 metros ¡Guau! Bien, bien, bien ¿Y dónde se lo van a meter? Esa es la cuestión, compadre Tendrán que meterme sus ropas No, lo primero que van a revisar los delincuentes son sus ropas Jefe, ¿y es indispensable que usemos el micrófono? Afirmativo Necesitamos que nos den una información detallada De todo lo que ocurre dentro del penal Para así poder armar un mejor plan de rescate Ya sé Vamos a armar una empanada especial Pasa, pasa, pasa Cierra, 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 cierra Cuarta, cuarta Ahí están mis sobrinos Vieron por nosotros Ahora, ¿qué hacemos? Eh, tranquilos Déjenmelo a mí Amigos playos Su demanda ha sido escuchada ¡Bien! ¡Ya vas a ganar tu galleta de la fortuna! Ya, póntate bonito, cala de tachuela Ya En un momento van a probar la mejor comida del mejor restaurante del Perú Cocinado por nuestra chef Alesia Montalbá ¡Sí! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Cállense la boca, malquilados! Ahora, en los restaurantes se come al mismo tiempo No quiero ver que nadie coma antes que el otro, ¿ah? Los voy a estar observando a toditos ¿Entendieron? ¡Sí! ¿Entendieron? ¡Sí! 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 Hay como 20 reos Están armados con palos y cuchillos Parece que me están viendo un rato ¿Y si le pasa algo? Hay que esperar Si en 10 minutos no tenemos noticias, entramos No, 10 minutos es un montón de tiempo, jefe Tranquilo, la policía está lista para actuar ¿Tenedor no más, mamá, que tengo cuchillo? Sí, sí, sí Gracias De nada Gracias, mamacita Gracias por el piropa Gracias Gracias Sí, la es una nomás ¿Qué es eso? Suena como a burbujas, ¿no? A mí me suena como el roqueo de un perro Sí, sí, sí Parece como un sonido producido por un animal salvaje Ah, corre que cheche Estaba rica la empanada, ¿no? Pero había algo duro, creo que no le han sacado la pie para la aceituna, ¿no? Pero está buenaza Está rica, está rica, está rica ¿Dónde está la empanada? ¿Dónde está la empanada? ¿Dónde está la empanada? Sí, hija, hija ¿Tú preparaste la empanada? Estaba rique cheche, ¿eh? No No, pero yo pensé que tú la habías preparado Pero él tiene tu sazón No, sí, Joel Pero le fregaste todo ¿Cómo así? Muy bien, chicos Ahora sí Ya pueden empezar Ahora sí Vamos a comer rico ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Qué cosa es esto? Ay, qué No, tranquilo ¿Qué cosa es esto? Esto no llena ni un canario ¿Nos están tomando el pelo? ¿Tanta vaina para un poco de esto? No, no Pero está rico Prueben primero Sí Oye, ¿qué fue? ¿Se están burlando nosotros? No, no, no Esos son los platos de nuestra carta ¿Qué carta? Ni qué nada Blanquito Taita, Taita Esto es culpa tuya Debiste pedir helicópteros Sí Para poder escaparnos Y no que nos deje esta parte de arriba General, ya pasó demasiado tiempo sin saber de ellos Ese ruido infernal no se detiene Yo creo que ya fueron No Yo debía haber ido con ellos Creo que es mejor ordenarle al equipo táctico que entre ¿Qué pasa con Diego? ¿Qué pasa con Diego? ¡Divide vencerás! ¡Cállense, cállense, cállense, cállense! Señor Taita, ¿va a permitir que le hablen así? Señor Taita, si se deja una vez, se la van a hacer siempre No, 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 yo a usted le meto un date quieto ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Váyanse rápido! ¿Cómo lo es? ¿Por qué nos ayudan? Me gustó la idea de la música ¿La puedo usar un poquito? Sí, sí, sí Ya, vete La voy a externar, ¿ah? Sí, porque me voy a estar alcalde, esa vez Espero que te guste Te voy a amar ¡Vete, vete! Los rehenes están saliendo ¡Todos están bien! No me mires con cachita ¿Qué cachita? O tú no aprendes, ¿no? ¡No, no, no, no! ¡Ya, pues! ¡Ya, pues! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¿Te llevó así, de la nada? Sí Cristóbal, no te hablo, ¿ah? ¿No te has escrito? ¿Te has mandado un mensaje? No, no, ya revisé mi celular, mi correo, todo A ver, prima, si algo está claro es que quiere que lo perdones ¿Se ha tomado su tiempo haciendo esto? Sí, claro, si no Si no, ¿por qué me enviaría algo tan bonito? Está bien bonito Eso no lo puedo negar ¿Tú crees que debería perdonarlo? Ay, primita Yo no creo ser el mejor consejero del mundo en este momento Pero si algo sé Es que tú eres maravillosa Y no mereces que nadie te maltrate O se burle de ti No hay noche en la que piense En ese idiota besándose a Ana Lucía Pero también ese idiota Era el que me hacía el amor más feliz del mundo El amor es muy complicado Nunca resulta como uno quiere Lo voy a perdonar Tanto se demoran Tampoco voy a esperar todo el día parado Y de pronto llegaste a mi vida Ya se lo dije Ay, Dios mío Gracias Nada como un buen golpe en la mañana Para saber que estoy vivo Hola Hola Recibí tu regalo Mira, yo no sé cómo decirte esto Me tomo por sorpresa y estaba pensando... Yoli, antes de que digas algo Ese regalo lo mandé a hacer hace un mes ¿Cómo? Sí, cuando estábamos Y he tratado de evitar de que te llegue todo el día Pero no se pudo Ah Sí, era... Era justo lo que pensé que había pasado Venía... A devolvértelo Cantabas junto a mí Y de repente ya no estás aquí Y aprendí que enamorarse no es tan fácil Y aprendí que ya no puedo estar sin ti Te quiero y no puedo olvidarte Me siento sola pensando en ti Y aprendí que enamorarse no es tan fácil Lo siento Aprendí que ya no puedo estar sin ti Prima, ¿qué pasó? ¡Eres un idiota! ¡Eres un idiota! ¡Este regalo se lo mandé a hacer hace un mes! ¡Ah, sí, claro! Y le llega hoy Mira, si no me crees no me importa ¿Por qué no te metes en tus asuntos En vez de meterte donde no te llaman? Yo me meto donde me da la gana Porque es mi prima ¿Y qué te pasa? Ahora todo lo quieres solucionar a golpes Le pegaste a Salvador Ahora me quieres pegar a mí también No tengo ningún problema en hacerlo ¿Cómo se nota que eres un gong... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? ¿Que soy un González? ¿Un salvaje? ¿Mmm? A ver, pe... A ver, pe... ¡Sale y dímelo en la cala! ¿O quieres que yo entre? ¡Ale, dale! ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué los ánimos están tan callados? ¿Qué pasa? Pregúntale a este patán Que ha regresado de México Queriendo pegarle a todo el mundo A nosotros no nos van a ver La cara de idiotas Ya, 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 ya A ver, a ver, a ver Se me calma lo... Cristóbal, entra a la casa Jimmy Pero este imbécil... ¡Jimmy! ¿Qué? Esta bronca se termina aquí Me has quitado las palabras De la boca al Coquit ¡Esta bronca se termina aquí! Aló Cristóbal, por favor Ven, te necesitamos Estamos bloqueados No sabemos cómo traer a los clientes Ya voy ¿Todo bien? ¿Cómo te fue con el regalo de Yuli? Mal, mal, me fue mal No pude evitar que se lo den No Y eso no es lo peor, hermanita Vino el energúmeno de Jimmy A querer cuadrarme Pero si no es tu culpa ¿Y crees que entendió? Me quería hasta pegar Era para siempre Y un día siempre se acabó Pepe Ya fue Pepe, levántate Ah, ah, sí, sí Anda avanzando, Virito Te alcanzo, compadre, ¿eh? No, porque si me voy Te vas a quedar jato de nuevo No, 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 no Oye ¿Para eso chambeas en la noche? ¿Para no poder ni con tu alma El día siguiente? Ah, sí, sí Es que Es que, compadre ¿Sabes qué? Estamos pensando En construir nuestro tercer piso Nosotros dos Sí, sí ¿Cómo? ¿Cómo que ustedes dos y yo? ¿Ah? Este, tú tranquilo, compadre Te quedas con la azotea, ¿no? Tu depa de soltero Pero Pepe, a mí me gusta dormir contigo ¿Cómo? Ah, este, compadre Tranquilos Escúchame Sabíamos que este momento iba a ir Tarde o temprano No lo hagas más difícil, hermano ¿Ya? Además, mira Vas a poder armarle su cuarto A mi sobrina Y tu suite matrimonial Para cuando encuentres A la persona indicada Bueno, lo del matrimonio Está difícil, pero Sí reconozco que me gustaría Que mi hijita tenga su propio cuarto Ah, ahí está ¿Ya ves? Le agradece a la Juana, compadre Ya fue la idea, ¿no? Sí, sí Ahorita le voy a agradecer Ah Pepe ¿Ah? ¿Por qué no te das una ducha helada? Te va a hacer bien Ay, así Un toque, un toque El agua fría Te va a despertar Ya, papá Ya, ya Sobrino Ay, 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 tío ¿Y qué tal? Acá, acá tienes por el alquiler de ayer Y te dejé el carro con gasolina Ay, ay, ay ¿Cómo te fue, ah? Para hacer la primera noche Eh, no me quejó, no me quejó Ah, o sea, ¿qué piensas ahí? Obvio, sobrino, obvio No paro hasta Hasta construir el tercer piso Ah ¿Sabes quiénes se subieron ayer? La Tere y el Gaspar ¿El Gaspar? Mm Qué raro, no me dijo que iba a salir Se fueron a una discoteca Qué irresponsable es este, ¿no? No debería estar saliendo En días laborales, oye Después no rinde la chamba Está todo cansado ahí Así como Cuando tú compre en mi Ah Ya estoy fresco Acomón al lechuga Sí ¿De qué no llegaste? Que no te sentí Ah Tío Uy, como dice el perro flaco Mi tío ya no tapa esos trotes ya Para estos trajines Tío Ah Es que me quedé pegado Pensando en una vaina Al lado, al lado Al lado, al lado Uy Creo que le voy a poner seguro Contra accidentes a mi carro La Universidad Autónoma de Guanajuato Loa Le da la bienvenida En breve El director Contestará su llamada Órale Señor director Buenos días Mi nombre es Jaime González Flores Soy alumno de su prestigiosa universidad Gracias a una beca que obtuve en el Perú Ante todo quería pedirle disculpas por mi ausencia Y saber si es que podía reintegrarme a... ¡Tá, tá, 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 tá! Ni a vainas voy a volver a la universidad Buena, Jimmy Te quedaste sin tu beca Y sin el amor de tu vida al mismo tiempo Estas son las ganancias de anoche ¿Solo 53 soles, Pepito? Es lo que me quedó luego de pagar el alquiler del carro y la gasolina Ay, no, pues, Pepito ¿Cómo estaremos el tercer piso en 10 años? Esta noche mínimo necesitas sacar 100 soles ¿100 soles? Pero eso es trabajar el doble de horas Y ayer me acosté a las 3 de la mañana Ay, bueno Si tú estás muy cansado Entonces tendré que salir a taxiar yo ¿Tú? No, 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 no De ninguna manera, no Ay, pero ¿cuál es el problema? La calle está peligrosa, Juanita Algo te puede pasar Tú eres buena, noble, ¿no? Ay, pero es que necesitamos la plata, pues, mi rey Y no podemos empezar a poner excusas Si no, nunca vamos a llegar Ya, pero... Tú no vas a salir Yo voy a seguir taxiando No, Pepito Tú estás cansado Déjamelo a mí No, ni de adainas, ni de adainas Ay, ay Bueno Si insistes No, me 찰�estres ¡Ay! Tranquilo, 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 ya Pepe, despierta Ah Ah, perdón, compadre Que el rojo estaba de morano Y aproveché para una cabecadita Yo sabía que esto iba a pasar Mira, mira Lo va a comprar un avío energizante De la ambulante de la esquina ¿Qué energizante? Ni que ocho cuartos Yo voy a manejar Y tú vas a cobrar, ¿ya? No quiero que choquemos Bueno, bueno, dale, compadre. ¿Qué están haciendo? Tranquilo, ya. Pero avance, avance. Un poquito de aire y ya estoy. Esto no puede seguir así, Pepe. Tienes que cuidar tu salud. No pasa nada, compadre. No pasa nada. No hablamos. Mangos Marca. Llama fuerte, compadre. Vete camote, piñanate. Listo. Ha quedado perfecto. Parece de verdad. Hola, Juana. ¿Me das una cajita de mondadientes, por favor? Claro que sí. Voy a revisar el cuadernito de Don Gilberto. Cinco soles. Cinco, pero si costaba dos. Ay, pero tú ya sabes cómo es el país. Todo está caro. Ya, ya no importa. Dame una cajita igual. Si no, me empiezo a picar todo el cuerpo. Aquí tienes. Ah, ahí está. Otra cosa. Ahora sí. Sí, es la platita. Sí, ahí va. Sí. 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 Uh. Ajá. Ajá. A ver. Aquí tienes. Cuento. Gracias. Sí. Sí. Ah, ah. ¿No quieres apoyar a los más necesitados? Y... ya. Ajá. Ajá. A ver. Ay, eso no más. Son para los niños. Ay, ya. Muchas gracias. Chao. 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 Soy la más necesitada. Ay. Ahora sí, aquí está mi comisión. La 34 nos está carroñando. Hay que madrugarlo, compadre. Llama, Pepe. Llama al toque. Llama. ¡Compadre! ¿Compadre? 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 Esto no es el colmo, güey. Descansa, compadre. Ya falta poco para terminar. ¡Apúrate, oye! No, 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 no. No, oye. ¡Shh! ¿A mí qué no importa? ¡Apúrate, oye! ¡Apúrate, oye! ¡Apúrate, oye! ¡Apúrate, oye! ¡Apúrate, oye! Sí, yo compadre, gracias. Descansa, descansa. Gracias, lo compadre, gracias. Ay, mi rey. ¿Cómo te fue? ¿Que cómo le fue? Se quedó dormido manejando y después se quedó dormido cobrando. Sí, sí, perdón, Juanita, pero me ganó el sueño. ¿Entonces no sacaron mucho? Ah, no, no, mira, acá está. ¿Viste lo que sacamos en la ruta? Acá, espérate, espérate, acá tengo... A ver. Una ficha más, sí. Sí, sí, este... Ah, ah, pero me quedo con este billetito para una chela con mi compadre, ¿verdad? Ah, no, 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 no. De ninguna manera. Todo se va para el tercer piso, acuérdate. Oye, Juanita, ¿qué te pasa, ah? ¡Es su plata! ¡Él se le ha ganado chambeando! ¿Qué tiene de malo que se tome una chela con su hermano del alma? Bueno, tú y yo ya hemos hablado y hemos acordado algo. Pero si tú decides gastarte tus ahorros en una chelita, tú eres libre. Es tu decisión. Es tu vida. Pero esa vida no es nuestra vida. ¡Tú decides! Uy, compadre, escúchame, tienes que plantarle la cara. No puede ser tan sacolaro, ya, muy pisado, ya. ¿Sabes qué? Voy por la chela, ¿eh? No, 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 un toque, compadre, un toque, un toque. ¿Qué? Este, creo que dejamos la chelita para otro día, este. ¿Cómo? Sí, Juanita tiene razón, es que ahorrar, pero escúchame. No, no. ¿Qué? Eh, 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 Juanita. Pepe, no. Pepe. ¿Un toque? Mira, acá está el billete. Juanita. Pepe. ¿A qué hora vuelves? No sé, tarde. Pero, ¿tarda a la una, tarda a las dos, tarda a las tres de la mañana, tarde tarde, tarde amaneciendo? Ya te dije que no sé, no me esperes despierto. ¿Y por qué el perfume? Para que los pasajeros me huelan bien. ¡En el micro nunca te echas perfume, ya! Compadre, no empieces, por favor, no me hagas escenas. Cuídate, por favor, Pepe, cuídate. ¡Al lado! Compadre, no era así. Me estoy perdiendo. Ay, qué hermoso este vestido. Uy, me lo tengo que comprar. Juanita, ya me voy a taxear. Ay, te estaba esperando para despedirte. Ay, siempre tú estás considerada, soy muy afortunada. Sí. No te olvides que hoy tienes que sacar mínimo 100 soles de ganancia, así te tome toda la noche. Ah, sí, claro, con el cafecito bien cargado que me has preparado, de hecho que voy a aguantar, ¿no? ¿Qué café? Eh, bueno, como ayer me hiciste un termito, pensé que hoy día también, ¿no? Ay, con todo lo que tengo que hacer se me olvidó lo del café. Pero... Aquí tienes dos caramelitos de limón para el camino. Gracias, gracias. Y un besito. ¿Ah, sí? Ajá. Ay, no te distraigas, peplito, no te distraigas. Ya habrá tiempo para nosotros. Pero, pero, ¿cuándo? Si nosotros todavía no... Es que lo bueno es esperar. Pero ya, ¿sabes qué? Anda, anda yendo. Ah, sí. Sí, anda yendo a trabajar. Sí. Chao, que te vaya bien. Chao. ¿Cafecito? Ni que yo fuera supleada. Ni que yo fuera supleo. Ni que yo fuera supleo. Todas las cosas sobre la mesa. Vamos a revisarlos. Señorita. Saque todas sus cosas de los bolsillos. Música ¿Qué más tienes ahí? Ya no tengo nada, caballero Antes hasta ahora el restaurante tenía cola de espera Ahora mira La gente se deja llevar por lo mediático Mi papá va a volver y va a encontrar a Francisca quebrado Alecia No puedo no sentirme culpable por lo que pasó Pude haber manejado mejor la situación con Jimmy No sé Evitar que la gente vea ese show No, no, no es tu culpa Él es el único responsable de todo esto Igual me siento en falta con el restaurante Bueno, si quieres ayudar Piensa en algo que nos saque rápido de esta situación Tenemos que volver a llenar el Frenchascas Podría pararme en la puerta con un letrerito A bailar Perfecto, pero tenemos que ponerte el indumentario al caso Bienvenidos Bienvenidos No, 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 no Mejor nos vamos ¿Cómo nos vamos a ir? Miremos a los chicos de seguridad El respaldo del director Además están chacoteando conmigo Me da miedo, madre Son chacoteros, güey Vamos Tienes razón, ¿no? Claro No, no, no Me cortaron los tirantes, Maca Me cortaron Sí, sí Ya empezamos mal Se están burlando de mí No, no, no Para eso hemos venido Para hacernos reír No, no, no Se están riendo de mí No conmigo Yo no estoy acostumbrado a eso A mí me gusta ponerlos al centro No que me pongan al centro a mí Maca No, no Buenas tardes, señores Sabemos que en las últimas semanas Hemos vivido momentos de tensión Y discrepancias Y es por eso que hemos gestionado La visita de nuestros amigos voluntarios Para que puedan compartir con nosotros Un momento de alegría y diversión Quiero, por favor, que reciban Con un fuerte aplauso A Payasita y Mondongón No, no, no No, no No se aparte, güey No, no, no Mondonguito Porque me gusta el caucao, güey Ah, ah, ah Payasita y Mondonguito Un fuerte aplauso, por favor Muchas gracias, señor Wolverine Eh, eh Hola, hola, ¿cómo están? No griten tanto Que nos dejan sordos Estamos aquí Porque nos han dicho Que en el penal Piedras Blancas Está el mejor público del mundo ¿Eso es cierto? No, no, no No me dejen en visto Que me palteo No es un crimen participar Bueno No me matan No, no No sé qué hacer Qué mal Qué maldito Tranquilo Pero es muy carismático Muy gracioso Olvete lo que seamos Improvisa Es que no me sale Yo no necesito esta máquina Yo haciendo más Me refería a que Tienen toda la libertad del mundo Para hacerlo No, 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 no Señores, ¿ustedes saben Cuál es el café más peligroso del mundo? El expreso Está jugando Perú con Argentina En cara a Messi 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 ¿Alguien lo cobra? No No, no Me he metido un poco Malmaca Y ahora, como nuestro siguiente acto Vamos a necesitar Una torta Premisa contentista Una tortita Ahí está Ahora sí Vamos todos a bailar Vamos, vamos, vamos Bailen Nacionamos fiestas El que no baila Se queda sin torta He dicho No van a bailar Bueno, los voy a animar Voy a bajar No, no, ¿qué haces? No, no, ¿qué haces? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que el señor preso Se ha amistado Ese señor de allá Es el taita del pabello ¿Qué es el taita? Es el jefe de lo precioso Es el jefe de lo precioso El taita del pabello